Debido a las afectaciones que ha tomado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra de los habitantes mexicanos que residen en el país, el Congreso del Estado, de la mano del gobernador Alejandro Murat, están trabajando en un fondo monetario para proyectos productivos que apoyen a migrantes oaxaqueños que radiquen en la Unión Americana. El Congreso apoya a los migrantes definitivamente. El gobierno del Estado, el maestro Alejandro Murat, también ya creó un fondo para poder amortiguar la llegada de los migrantes oaxaqueños. El presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios del Congreso Local, Juan Antonio Vera Carrizal, afirmó que ya comenzaron las deportaciones en el país vecino, una situación alarmante para los ciudadanos migrantes a los cuales les brinda total apoyo. Informó Juan Vera que este fondo planea realizarse a través de incentivos económicos para crear proyectos productivos y autoempleos. En otro tema, recalcó que está trabajando en puntos de acuerdo para mantener el precio de los productos de primera necesidad que han subido en los últimos días. Un punto de acuerdo donde le exhortemos al Ejecutivo Federal para que se mantengan esos precios como venían dándose o en el otro. Con imágenes de Manuel Gris, reportó para MBM Televisión, Lucía Montes.